y falta muy poco para la construcción del gran puente al este del valle en Meca pues termine y ahora hay un grupo de residentes que están alzando su voz para impulsar que el puente sea nombrado tras el nombre tras el fallecido sacerdote Francisco Valdobinos. Nuestro compañero Marco Revuelta pues nos cuenta más de esta iniciativa de la comunidad. El departamento de transporte del condado de Riverside se comunicó con la comunidad para buscar ideas que llamar el nuevo puente aquí en Meca. El nombre del querido padre Francisco Valdobinos surgió más de una vez en una junta especial del consejo comunitario Meca North Shore. Un 90% de la construcción del gran puente de las 66 se ha completado. Daniel María dice estar emocionado que esperar que el tren pase para salir de Meca será una cosa del pasado. Tiene que esperar mucho tiempo la gente, se hace mucho tráfico, ya es un beneficio mejor ahora que va a estar el puente más rápido todo. El paso elevado de 800 pies de largo ayudará a conductores, peatones y ciclistas cruzar sobre la calle Hammond, las vías del tren y la autopista 111. Dentro de poco se inaugurará el puente y varios en el valle de Cochela busca nombrarlo después del padre Francisco Valdobinos. Hizo mucho por su comunidad. A memoria del padre Francisco. Lo dio su vida por los campesinos. El padre Valdobinos murió a causa de COVID-19 en enero de este año. Un padre muy trabajador. Nunca se salió de la iglesia a pesar de la pandemia. Yolanda Moreno dice que fue amiga de él desde su llegada en el 2018 a la iglesia del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella comenta que nombrar el nuevo puente después del padre Valdobinos sería un lindo tributo hacia él. Sería bonito que todos lo recordáramos así. Y más que aquí en Meca hay mucha gente de Michoacán. Marta también vive en Meca y asesía cada domingo a misa con el padre Valdobinos. Nos dejó muchas enseñanzas a él, verdad, y fue muy triste. Ella agrega que el puente unirá a personas juntas, un reflejo del trabajo que hizo el padre Valdobinos en la comunidad. En su memoria de él sería algo muy bonito y desde el cielo yo creo que él está aplaudiendo por eso. El consejo comunitario Meca North Shore ha votado a no nombrar el puente después de un individuo, sino llamarlo después de la calle la avenida 66 por el momento. Se proyecta que la construcción se termine a inicios de noviembre. En Meca, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Bueno, estaremos pendientes qué decisión toman entre y tal.